¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigas? Yo soy Jeffy Hill y les doy de nuevo la bienvenida al mundo de dueñas para todas. El día de hoy les traigo dos formas como vamos a tener nuestra cutícula perfecta para que los diseños se vean hermosos, pero me gustaría que ustedes en los comentarios dejaran qué otros videos quieren ver y por eso las invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones. Bueno, aquí vemos que ella tiene las uñitas destruidas totalmente con muchísima cutícula, entonces lo primero que vamos a hacer es darle forma a la uña natural, de eso también va a depender que quede un terminado muy bonito y que al final luzca completamente armoniosa la uña, así que vamos a darle forma, en este caso redonda, para que así se vea muchísimo más definida la uña. Luego de que le demos forma, obviamente siempre tenemos que utilizar removedor de cutícula, sea en seco o sea de este en el que remojamos nuestras uñitas en agüita, súper importante para que nos ayude a desprender todos esos cueritos de una manera más fácil. Ahora vamos a ayudarnos con una espátula metálica o con un palito de naranjo, empujando toda la cutícula hacia la parte de atrás y con el otro ladito que es un poco más puntiagudo, vamos a desprender todos esos cueritos que salen y que se pegan de la uña. Vamos a agarrar muy bien abriendo el dedito con fuerza, esto no le va a doler a nuestra clienta o a nosotras mismas, y ¿para qué? Para despejar esa área de la uña y poder ver bien cuáles son los cueritos que vamos a cortar. Con ayuda del alicate vamos a ir cortando, vamos a ir cortando todas estas cositas blancas que se ven, que sobresalen y que no se ven tan bonitas, tan estéticas en la uña. Vamos a apoyarnos muy bien del alicate, teniendo mucho cuidado de no lastimar a nuestra cliente. Otra de las opciones es que vayamos empujando muy muy bien la cutícula, haciendo movimientos como ascendentes, sin ir a lastimar obviamente, sin hacer mucha fuerza para que no le vaya a doler, y miren que realmente con la otra parte de la espátula del palito de naranjo va a salir súper fácil todos esos cueritos que no pertenecen a la uña o que a veces no permiten que los diseños se vean tan bonitos. Y ahora con ayuda de un drill vamos a comenzar a retirar esos cueritos de una manera fácil, práctica, si ustedes lo tienen. Si no lo tienen pueden utilizar el otro método en el que simplemente van retirando con el alicate todos esos cueritos que van saliendo, obviamente teniendo mucho cuidado de no lastimar a la cliente. Es importante que siempre tenga buen filo para que no jalen ni nada, solamente tienen que cortar, por eso tienen que tener sus herramientas en muy buen estado. En este caso estoy retirando con el drill todos esos cueritos que no pertenecen y que salen con facilidad. A la vez estoy puliendo los deditos para quitar esas pequeñas callosidades que tienen y que dé un brillo natural en la uña. Por último, entonces lo que hago es cortar la cutícula, que es esa parte blanquita que se ve en la uña, no excediéndome al cortarla porque simplemente estoy retirando lo que es necesario retirar. Obviamente voy sacudiendo el polvito, el exceso, para poder ver, para que me quede muchísimo más fácil visualizar qué es lo que debo cortar y qué no. No olvidemos, como siempre, limpiar muy muy bien la uña, que nos quede bien pulidita y por supuesto vamos ya a maquillarla, a limpiarla. Siempre que ustedes vayan a maquillar las uñas es importante que las limpien, que le apliquen un poquito de alcohol o de limpiador y así la superficie les quedará muchísimo más impecable para que apliquen cualquier tipo de esmalte, sea tradicional, sea semi permanente y así nos vamos a ir puliendo poco a poco para que esas cutículas queden preciosas y luzcan esos diseños hermosísimos. Por último, yo siempre les recomiendo que pongan un poquitico de aceite de cutícula y lo esparzan en el dedito para que se hidrate, para que se vea más brillante, más saludable y así finalizamos con este video. Miren cómo queda esa cutícula hermosa, espero que les haya gustado. Déjenmelo en los comentarios qué les pareció y por aquí les dejo mis redes sociales para que estemos súper en contacto y nos vemos en un próximo video. Les mando muchos besos. Hasta la próxima.